No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallaquesos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo pongo el creepy, para variar en la playa, en R.D. Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste, intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Nuestro amor te odia Pero que sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos, solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Fija la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.